Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Erika, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde vas a aprender la manera más rápida, sencilla y segura para estar transfiriendo todas tus fotos y videos de tu iPhone, iPod o iPad directamente al computador y viceversa. Lo que vamos a ver ahora es gracias a iMazing, que es la herramienta líder en el mercado y sí, hay código de descuento y también hay un tremendo sorteo. Así que ahora, ¡comencemos! Lo primero que vas a hacer es descargar de manera gratuita la herramienta de iMazing que es compatible tanto con Windows como en Mac OS. Una vez que termine, lo vas a estar instalando y vamos a conectar nuestro iPhone, iPod o iPad vía cable USB al computador. Vamos a abrir el programa y aquí lo vamos a tener listo para ser utilizado. En realidad te va a entregar una gama bastante amplia de opciones para estar explorando el contenido en tu dispositivo además de un menú realmente increíble para estar haciendo muchísimas funciones con simplemente un clic. Así que una vez que hayas explorado todo esto nos vamos a concentrar a continuación en la primera opción, en la de las fotos. Vamos a estar ingresando y esperamos ahora que termine de cargar toda esta barra. Una vez que lo haga, va a empezar a mostrar todo el contenido que ahora se encuentra en tu dispositivo. En la parte superior vas a tener acá opciones de visualización del contenido que se encuentra ahora mismo en tu dispositivo. También vas a tener distintas visuales como puedes ver acá según se acomode más todas tus fotos. También puedes realizar acá un filtro por fecha, desde cuándo hasta cuándo tú quieres que te esté mostrando allí las fotos que hay en tu dispositivo. Luego acá en la parte izquierda vas a tener toda la biblioteca para que te muestre todo el contenido de la cámara, tus fotos que están marcadas como favoritas. Si es que tienes allí alguna oculta, las que has eliminado recientemente, también vas a tener acá las opciones para ver por contenido, por tipo de archivo, los videos, las selfies, las light fotos, también las tienes acá, las fotos en modo retrato, los videos que tú hayas grabado también en cámara lenta, las fotografías allí en modo ráfaga y también las capturas de pantalla. También vas a tener acá los álbums que vengan de ciertas aplicaciones, por ejemplo, aquí vamos a tener todas las fotos de WhatsApp, las que se hayan guardado desde Twitter y también las desde Instagram. Si es que vamos acá a todas las fotografías que hay en nuestro dispositivo y puedes presionar, por ejemplo, la tecla Shift en tu computador y vas a seleccionar allí todo un grupo o puedes estar marcando uno y dejando presionado a Control, puedes estar escogiendo allí fotos que no estén juntas y si te das cuenta se habilita acá el menú para estar eliminándolas directamente del computador o estarlas exportando ahora a tu computador. Y desde acá vas a tener un menú realmente conveniente, fíjate que nos va a mostrar las fotografías que están en modo estándar, ahí detectó hay una que hay en tipo modo retrato, ahí harían las cuatro en total que hemos seleccionado. También puedes crear carpetas si es que quieres para que uses los datos, por ejemplo, la ubicación de las fotos o como el orden que tú quieras o incluso puedes estar creando carpetas de acuerdo al tipo de archivo. Va a ser una solamente para el retrato y el resto para las modo estándar. Ahí tú tienes que estar eligiendo cómo es que lo deseas. También puedes estar exportando las imágenes originales para no estar realizando ningún tipo de compresión. También lo puedes hacer con recursos ahí como muestra en ultra ancho. También puedes estar conservando acá el nombre original de cada uno de los archivos y si es que hay alguna fotografía en formato AKE, la puedes estar transformando al JPG con la calidad que tú quieras estar allí eligiendo. Luego simplemente presionamos acá en el botón de siguiente, nos va a preguntar dónde lo queremos guardar, vamos a estar escogiendo acá el escritorio, le damos allí en aceptar y esperamos ahora que termine de cargar esta barra y una vez que lo haga nos va a estar indicando que ya todos los elementos se han copiado en nuestro computador. Ahora vamos a venir acá al escritorio y si te das cuenta acaba de crear las carpetas de acuerdo al orden que nosotros hemos establecido. Si es que ingreso acá a la primera vemos que las ha ordenado por ubicación acá en la ciudad donde yo me encuentro que es Arica, Chile. Si es que cerramos esta ahora podemos estar ingresando a la segunda carpeta y también nos va a mostrar acá el contenido que se ha realizado por ejemplo en la ubicación en mi trabajo que es en mi colegio. Y de esta manera muy simple tú puedes estar exportando al computador todas tus fotografías y lo mismo puedes estar realizando con los videos que tengas en tu dispositivo. Basta con que simplemente estés escogiendo allí el que deseas, también puedes escoger varios si es que tú gustas. También tenemos la opción acá para estarlo eliminando y si presionamos acá en exportar vamos a tener prácticamente las mismas opciones. Nos va a detectar el tipo de archivo, la carpeta donde quiero estarlo yo guardando si es que así lo deseo y luego presionando acá en siguiente indicamos acá que lo va a hacer en el escritorio si es que quiero así y ahora esperamos a que termine de transferir todo a nuestro computador. Esto va a depender obviamente de lo que pese los videos y de la velocidad de tu PC así que ahora esperamos. Una vez que finalice nos va a indicar acá que ya todo se ha copiado entonces vamos a venir ahora acá al escritorio y vemos que ha creado la carpeta con el tipo de archivo cámara lenta si es que lo estamos abriendo aquí vamos a estar encontrando ahora los videos que hemos guardado entonces desde nuestro dispositivo. Ahora si es que volvemos acá a la herramienta de iMazing y venimos acá a la parte superior a la del menú principal donde está tu dispositivo tú también puedes estar enviando videos y fotografías directamente a tu equipo viniendo acá a la opción de transferencia rápida y acá nos dice que debemos estar arrastrando los archivos o carpetas para enviarlos al iPhone en este caso. También podemos presionar acá en el botón de elegir y una vez que seleccionamos acá las fotografías que queremos estar enviando directamente al dispositivo le damos acá en abrir va a empezar a detectar todas las aplicaciones en las cuales se puede estar guardando este contenido en este caso lo vamos a hacer con las fotos presionamos acá en transferir nos pregunta si quiero colocar algún nombre al álbum donde se van a estar guardando estas fotografías una vez que lo hayas escogido presionas acá en aceptar y va a empezar a enviar ahora todas estas fotografías directamente del computador a nuestro iPhone presionamos ahora acá en cerrar ventana y de esta manera hemos transferido las fotografías y videos que nosotros hemos querido desde nuestro dispositivo al computador y viceversa y todo esto gracias a IMAZING para obtener el porcentaje de descuento que va a estar disponible por tiempo limitado tienes que estar presionando el enlace que te voy a dejar en la descripción de este video y luego que escojas el plan más conveniente para ti fíjate nada más acá el checkout como el precio va bajando así que es una oportunidad única para que puedas tener esta herramienta de manera legal contigo y respecto al sorteo también tienes que estar revisando el enlace que te voy a dejar en la descripción así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile te espero esta semana con otro video chao chao chau 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 Gracias por ver el video.